Música Durante la semana el gobernador del estado, Gavino Cue Montagudo, encabezó diversas actividades que a continuación le presentamos. En la quincuagésima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, realizada en la ciudad de Toluca, Estado de México, el gobernador Gavino Cue Montagudo tomó posesión como presidente de dicho organismo. En este marco, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció los programas de inclusión social, impulsados por el jefe del Ejecutivo de Oaxaca, y exhortó a los mandatarios estatales a establecer una agenda conjunta para enfrentar los desafíos del país. Por su parte, el mandatario estatal hizo un llamado a los integrantes de la CONAGO para promover un diálogo nacional a fin de resolver comprometidamente los desafíos de la educación pública, la seguridad, justicia y economía, entre otros. Ante la reunión plenaria de la CONAGO, el mandatario oaxaqueño Gavino Cue Montagudo presentó la estrategia de inclusión social que ha impulsado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social. Explicó que a través de los programas sociales que ejecuta su gobierno se han mejorado los indicadores básicos de vida de la población, hecho que respalda el Coneval, y señaló que en los cinco años de su gobierno se ha incrementado un 25% la cobertura de servicios de salud, se ha reducido un 6% el número de hogares con piso de tierra, aumentó 16% el servicio de agua entubada, y se han electrificado 110.000 viviendas. El Registro Civil y las instituciones del sector salud firmaron el convenio de colaboración denominado Un Nacimiento, Un Registro, cuyo objetivo es que en las clínicas y hospitales donde las mujeres dan a luz, de forma inmediata se registre a los niños para que tengan un acta de nacimiento desde sus primeras horas de vida. Durante la SIGNA, el gobernador Gavino Cue señaló que esta acción reafirma su compromiso con el derecho a la identidad, además de abatir el subregistro existente. El gobernador Gavino Cue de a conocer que en próximos días recibirá a los integrantes de la Comisión de la Verdad, quienes se encargaron de averiguar los hechos registrados en el 2006, y será después de conocer su informe cuando emita una opinión al respecto. Comentó que la información recabada por la Comisión de la Verdad servirá para hacer la investigación correspondiente que actuar en caso de ser necesario, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, encabezaron la ceremonia de inauguración de la Central Eólica Sureste 1, Fase 2, ubicada en el ejido Huascalientes, La Mata, del municipio de Asunción Ixtaltepec, en el Istmo de Tehuantepec. El proyecto ejecutado por la empresa italiana Enel Green Power consistió en la instalación de 34 aerogeneradores con altura promedio de 75 metros y una capacidad para generar alrededor de 102 megawatts. El gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pusieron en marcha el tramo carretero La Chigiri-Teguantepec 2, obra de 40 kilómetros de longitud, que representó una inversión de 1.346 millones de pesos y forma parte del circuito carretero que comunica a la ciudad de Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec. El mandatario estatal dijo que el proyecto muestra avances en su construcción para contribuir con el desarrollo de esta región, ya que habitantes de la zona Mije y Zapoteca del noroeste del estado podrán disminuir el tiempo de sus traslados. Por su parte, el secretario de la SCT informó que este es el segundo tramo de un total de tres que conformarán dicha autopista, cuya entrega final se tiene programada para el mes de noviembre del presente año. Gracias por ver el video.